¡Suscríbete! Y agradeciendo a los organizadores por la invitación en este hermoso lugar. Hace rato nos fuimos de Chavo y Chapuzón allá en la playita, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar adelante rápidamente, saludando a la banda que se encuentra aquí en cabina. Para saludar al Caco, la güera, para saludar a Miriam. Saludo especial también para Grecia, que esa noche nos viene acompañando ya a ese acto de presencia. Muy buenas noches, banda. Así que, damas y caballeros, vamos a seguir adelante para todos ustedes. Este disco que se lo vamos a dedicar a Gabriela Hernández y toda la banda sonidera. Toda la banda de Puebla, sí, señor. A la cual le mandamos un cordial saludo para él. Y todos los que están en la agrupación de Vigo Pache, Gabriel Hernández. Así que, vámonos a la música rápidamente, niños. Vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle sabor, porque aquí llega una de las cumbias sabrosas. Una de las cumbias que hoy se nos presenta, Rubio La Voz, sonido callejero. Vamos a bailar rápidamente uno de los temas con mucho sabor, dedicado a la universidad para Gabriel Hernández y toda la banda sonidera. Y mi compadre, Lázaro Pérez. Lázaro Pérez. ¡Échale! Gabriel Hernández y toda la banda sonidera. Así que, niños, vamos a bailar sabroso para todos ustedes. Ya lo escucharon, tiene mucho ritmo, tiene mucho sabor. Hoy la presencia del callejero. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Échale! Gabriel Hernández. ¿Cómo dice? Y toda la banda sonidera. Toda la banda sonidera. ¡Allá en Puebla! ¡Vamos a bailar sabroso! Y dice... Mira cómo baila la jumbiampa. Mira cómo baila esa nenota. ¿Cómo dice? Bailar. ¡Escúchalo! Vamos a bailar. Mira cómo baila la güera. Mira cómo baila la mese. Mira cómo baila la mese. Ritmo no pares de bailar. ¡Lázaro Pérez! No pares de bailar. Échale. ¡Échale! ¿Cómo dice? Se llama... La cumbia. La cumbia. La cumbia tres mil. ¡Ándale con sabor! Para que lo baila buscando. Ahí en el YouTube. ¡Ándale! ¿Cómo dice? ¡Párenme con más! No dejen de aplaudir. Vamos a bailar. Voy a subir de cien para... La cumbia del tres mil. Dice... Oye rubia la voz. ¡Párenme con más! Porque tu voz... Soy el chingón. Hola, un chingón. Bueno, un saludo con procesador. Para bailar. Para la banda. Para esa banda callejera. Siempre con el rubio en la voz. Sonido callejero. Son minera. ¡Sabroso! Y dice... Sí, 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 sí. Toda la banda locota. Esa banda locota. Y mi compadre. Mira cómo va. Es un tremendísimo niño. Mira cómo va. ¡Ándale niño! Todos a bailar. Viene con su esposa el niño. Todos a bailar. Mira cómo baila. Que nos acompaña la niña. Y los ojos coquetos. ¡Ándale! ¡Ándale! Organización Niños Traviesos. Niños de Tequesquitego, Morelos. Siempre con el callejero. Dice... Rubia la voz. No seas mamón. Bueno, un saludo bien chingón y perrón. Para la banda de sonido serio. Toda la banda de la colonia. Párenme a tomar. La colonia. Toda la banda de la colonia del porvenir. Vamos a bailar. Sonido. Es serio. Antes de ir. Échale. Párenme a tomar. El staff técnico. Los T por ocho. Ándale. Vamos a bailar. Y a estudiar el tren. ¿Cómo dice? ¡Bárenme a tomar! ¡Bárenme a tomar! ¡Bárenme a tomar! Vamos a bailar sabroso. Esta noche para mi compadre Lázaro Pérez. Ándale. Para que lo suba ya en el YouTube. ¡Sabroso! Esa es la música de Puebla. ¡Échale! Gabriel Hernández. Y toda la banda sonidera. Tomar. No dejen de aplaudir. Vamos a bailar. La cumbia del tres mil. Próximamente la cumbia del callejero. Tomar. Con mi compadre. No dejen de aplaudir. Ese tremendísimo Gabriel. Vamos a bailar. Y la banda sonidera. ¡Somigo! ¡Callejero! ¡Madre que ya se va! Esa noche. Es que es que tengo Morelos. ¡Somigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Somigo! 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 ¡Somigo!